A pedido de todos, el pan dulce navideño, pan dulce tradicional, sencillo en dos pasitos, donde sí o sí va a salir esta receta, es súper fácil porque ya es la época y estos son los ingredientes que vamos a usar. Bipuruta 300 gramos de harina 4 ceros, 2 huevos, 10 gramos de levadura seca, una cucharadita de sal, 60 gramos de azúcar, ralladura de una naranja, frutas abrillantadas 100 gramos, 80 gramos de uvas pasas y frutas y esencia de azahar o esencia de panetone, uno de los dos, oicatuña moiru, moco y vivas, pueden usar los dos también, un poquito de leche 100 ml y 80 gramos de margarina. Bipuruta, ñamorita, cuarta, ñamorita, cuarta, ñamorita, supe, dos huevos, vamos a agregar nuestra levadura, nuestra leche, ñamorita, baitós, ñamorita, suspecial, añ encrype de margarina, beitema... Acá es posterior a guiasa chap rallurara, bicatuñipurú, co3 tensión... Esencia de panetone, esta esencia de panetone o podemos usar la esencia de azahar, esta esencia de azahar también que tiene un riquísimo olor a pan dulce voy a llevar ya muy está llamando supe esencia de panetone mishimi una tapita y ya está ya licuado y ahora como la licuado con api, ya muy tapete envolve, cargamos en un bowl la sal le echamos también la ralladura de naranja a la llan de harina mezclamos muy bien le echamos la llan de masa así de húmeda pero mejor vamos a dejar reposar y ya todo reposa 20 minutos y pija miña continuo las frutas y las frutas abrillantadas ya es hora de colocar a la llan de masa que se hinche bien y luego vamos al horno vamos al horno pan dulce vamos a hacer el glaseado con azúcar impalpable y la naranja que nos sobró voy a cargar toda la llan de azúcar impalpable en un bolsito 1, 2, 3, 4 cucharadas la pena de gustar eso jugo de naranja jugo de naranja y vamos a ir probando 1, 2 cucharaditas ya vamos a ir probando aglaseado a gusto vean que tú ya has emo y malañas de pan dulce cuando ya has hasta ya revisado ya has hasta ya llámate copa vamos a ver qué tal los quedó por dentro vamos a cortar blandito por dentro falta cortar un poquito más y acá tuve mañana qué delicia este pan dulce bien esponjoso da aceite a todos nos va a salir con un olor exquisito de mañana es una delicia súper fácil receta ideal para estas fechas y ya ponte mavara un olor exquisito es una de las a y y y